En otras noticias, la mayoría de los colombianos que desarrollan trabajos independientes pasan de los 60 años. Diana Mena, profesora de la Universidad del Rosario de Bogotá. Hola, soy Diana Mena, investigadora en el Observatorio para el Emprendimiento y Empleabilidad del Adulto Mayor. En Colombia, según las cifras oficiales a 2023, hay aproximadamente 7.611.000 personas que son mayores de 60 años, un 15% del total nacional y están mayormente ocupadas en actividades de agro y comercio con un 23 y 18% respectivamente. También encontramos para un grupo de ciudades principales que cerca de las dos terceras partes de los adultos mayores que están ocupados lo hacen como independientes y de ellos, mientras un 48% lo hace por querer independencia, flexibilidad o buscar aprender, otro 42.8% acuda a la independencia por razones netamente de exclusión, como no encontrar trabajo como asalariado y por razones de edad. Asimismo, evidenciamos que la población que está activamente en el mercado laboral ronda el 30%, y esta tasa global de participación es mucho más baja en las mujeres, donde alcanzan brechas de al menos 20 puntos porcentuales. Estos hallazgos revelan la importancia de acciones que obedezcan no solo a una reducción de la informalidad, también debe considerar formas de inclusión y de participación, como el impulso a las actividades productivas o la inclusión en la era digital, donde encontramos rezagos y prejuicios importantes también hacia este segmento poblacional. Igual de importante es considerar un enfoque de género, puesto que son las mujeres quienes presentan mayores desventajas, están más presentes en la informalidad y salen más rápido del mercado laboral. Y esto es de gran relevancia para el país, puesto que solo el 21.8% se encuentra pensionados y en su mayoría son hombres. Adicionalmente, tenemos un contexto en el que el 53% de los adultos mayores no tienen ingresos ni laborales ni pensionales, y ven en el emprendimiento la opción más viable de ingresos y de bienestar.